El sábado 2 de septiembre tienes un desafío que no te puedes perder. Ese día viviremos una nueva versión del Deutsche Treck Rannusse en los cerros de San Carlos de Apoquindo. Desde el jueves 30 de marzo comenzamos con las inscripciones y muchas novedades. Es que este año tendremos dos nuevas distancias que se unirán a los tradicionales 1021 y 42K. 3K, distancia para niños y niñas desde los 7 a los 14 años. Y 5K para todo público desde los 15 años. Inscríbete en www.trailrunuc.cl No lo olvides, queremos tu huella en San Carlos de Apoquindo. Te esperamos en el Deutsche Treck Rannusse 2017.